Manejo de los Cuyis En la crianza familiar, los Cuyis necesitan un manejo adecuado. Sin embargo, en muchos lugares los criamos en la cocina y no les damos la importancia requerida. No sabemos cogerlos y los maltratamos. No llevamos el control de cuántos machos y hembras tenemos. No controlamos el empadre. Los machos al pelear por las hembras se hacen heridas que son difíciles de sanar. No atendemos a las hembras durante la preñez ni en el parto y tampoco en la lactancia. Para evitar estos problemas, debemos aprender y poner en práctica algunas técnicas de manejo. Así, tendremos mayores posibilidades de elevar la producción, logrando más crías, más carne, más estiércol y mejorando la economía familiar. El manejo de Cuyis es diferente en cada fase de su crianza, según la edad de producción. A continuación, veremos las principales fases de la crianza de Cuyis. En padre Consiste en juntar al mejor Cuy macho con siete hembras. Cuando estos hayan cumplido el peso y la edad para reproducirse. En una jaula de 90 centímetros de ancho por un metro con 50 centímetros de largo por 40 centímetros de alto. En Cuyis mejorados, los machos y las hembras están listos para el empadre a los tres meses de edad o, cuando alcanzan un peso adecuado, entre 800 y 1000 gramos respectivamente. Y han llegado a su madurez sexual, es decir, no menor de dos meses de edad. Los Cuyis criollos demoran más. Los machos están listos para el empadre a los cuatro meses de edad y las hembras a los tres meses de edad, cuando alcanzan más o menos 550 gramos de peso. Cuando el empadre se hace en edades no recomendadas, las crías nacen débiles, bajas de peso, se producen abortos y la producción va disminuyendo. El sistema de empadre recomendado es el permanente. Es decir, el macho y su grupo de hembras están juntos por un año completo de trabajo. En un año, cada madre debe tener de cuatro a cinco partos. El segundo año de producción no es rentable porque paren menos crías. La gestación es el periodo en el cual las crías se desarrollan dentro del vientre de la madre. Esta etapa tiene una duración promedio de 67 días. El tiempo está sujeto al número de crías que tenga la madre. Se adelantará si el número de crías es mayor de tres y se retrasará si el número de crías es menor de tres. Durante la gestación, las hembras necesitan cuidados especiales. No hay que moverlas. Ni cogerlas del cuello o mantenerlas colgadas porque pueden abortar. Las hembras deben estar en los lugares más tranquilos del cuello para evitar que se asusten o corran y se maltraten por la presencia de personas extrañas al galpón. Las hembras en gestación deben estar bien alimentadas con forraje de buena calidad y con suficiente disponibilidad de agua, pues si les falta alimento, la madre puede abortar o las crías morir en el vientre de la madre. Parto Antes del parto, es necesario que las hembras puedan disponer de camas limpias y secas para evitar enfermedades. Concluida la gestación, se presenta el parto. Generalmente ocurre por la noche, demorando entre 10 y 30 minutos, con intervalos de 7 minutos por expulsión de cada cría. En el parto, se puede apreciar si las madres son prolíficas. El número de crías por parto puede ser de una a seis crías, pero normal es de tres por camada. Terminado el parto, la madre come la placenta y limpia a las crías. Las crías nacen con pelos, dientes, oídos funcionales y ojos abiertos. Y al poco tiempo de nacidas, están en condiciones de comer forraje y desplazarse por la poza. En la crianza tecnificada, es importante desinfectar el ombligo con yodo para evitar el contagio de enfermedades infecciosas. Celo posparto Las hembras presentan celo aproximadamente a las dos horas del parto. Por eso, el macho debe permanecer todo el tiempo con las hembras para aprovechar el celo después del parto. Lo que permitirá lograr entre 4 a 5 pariciones al año. Lactación Las crías comienzan a mamar la leche de la madre inmediatamente después que nacen. Debemos dejar a los recién nacidos junto a su madre solamente de dos a tres semanas. Durante este tiempo, la producción de leche en las madres es suficiente para que sus crías crezcan sanas y fuertes. Durante la lactación, debemos proteger a las crías para lograr el mayor número de gazapos. Colocando las gazaperas para evitar que los cuyes más grandes los atropellen o les quiten sus alimentos. Destete Esta práctica consiste en separar a las crías de su madre a las dos o tres semanas después del nacimiento. En lugares donde el clima es frío, realizamos el destete a las tres semanas de nacidos, permitiendo así la protección y abrigo por parte de su madre por más tiempo. En lugares donde el clima es abrigado, realizamos el destete a las dos semanas después del nacimiento. Sexaje Concluida la etapa de lactación, debemos clasificar a los gazapos según sexo. Para saber si el cuy es macho o hembra, ponemos al animal de espaldas. Presionamos ligeramente la zona de la ingle, de adelante hacia atrás. Si es macho, observaremos la protuberancia del pene. Si es hembra, veremos la vulva en forma de una Y. Recría Se llama recría a la etapa de crecimiento, que comprende desde el destete hasta el inicio de su etapa reproductiva. Durante la recría, formamos grupos de cuyes de 10 a 15 hembras, o de 8 a 10 machos, teniendo en cuenta que sean uniformes en edad, tamaño y sexo. Selección de reproductores Debemos escoger los animales de mayor tamaño al destete y los que hayan desarrollado bien durante la recría. Estos nos servirán para reemplazar el plantel. Para el caso de seleccionar machos, debemos escoger el más grande de todos, pues de ello depende la descendencia y el mejoramiento de nuestra crianza. Lo mismo haremos al momento de seleccionar hembras. El resto de animales se venden. Si criamos nuestros cuyes con un manejo adecuado, obtendremos mayores beneficios y mejoraremos nuestra capacidad adquisitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!